Que tal todos ustedes, sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, vamos a ver que nos prepara el avance para hoy 30 de diciembre de este Extraclón Estados Unidos edición All Star Por aquí nos encontramos todos reunidos una vez más para ver un encuentro más entre estos dos equipos porque el día de hoy va a ser un día crucial para estas dos escuadras porque como saben bien, el día de hoy se pondrá el juego de la sentencia Si mis amigos y amigas, como vieron bien, el día de hoy se jugará el primer duelo de la sentencia donde aquí ahorita las mujeres de las dos escuadras corren el riesgo de pasar a este problemático duelo de la eliminación que se dará muy pronto el día domingo Así que por lo tanto, el día de hoy va a ser un día crucial para estas integrantes de las dos escuadras Y sobre todo para sus compañeros porque en esta competencia todos ellos deben que salir a buscar ganar esta sentencia para así evitar que sus mujeres se vayan a ese duelo el día domingo Porque ese domingo mis amigos, si habrá juego de la eliminación porque así lo dijo Frederic anteriormente Y es porque como saben bien, a este reality le quedan muy pocos días para que culmine ya todo este proyecto que inició del All Star Y es porque como saben bien, debe que terminar el 16 de enero para darle paso así a la casa de famosos el día 17 de enero Así que por lo tanto, ya no le queda mucho tiempo a este reality en las competencias Y por esta razón, el día domingo, si va a haber juego de la eliminación Donde ahí, ahorita como les mencioné las mujeres de las dos escuadras están en riesgo de pasar a este problemático duelo Y las demás bajo categoría son ahorita por el equipo rojo Viviana Michelle y Nona González Y por el equipo de contendientes tenemos nada más a dos participantes que son Ana Parra y Denise Novoa Así que por lo tanto, estas cuatro mujeres están en problemas de pasar a este duelo el domingo Donde deben que salir a su máximo potencial el día de hoy para ganar así el juego para su equipo y no irse ellas sentenciadas para el encuentro Así que amigos y amigas, el día de hoy va a ser un día especial y crucial para estos dos equipos Porque están obligados a salvar a sus mujeres de este duelo Si es que quieren evitar llegar todos ellos a la gran final que ya se aproxima muy pronto Y aquí el desgaste más grande para las mujeres va a ser en el equipo de contendientes Porque ellas dos están obligadas a ganar sí o sí el encuentro y aportar sus buenos puntos para su equipo Para así salir victoriosas en ese desafío Y si quieren lograrlo deben que dar su máximo potencial como les mencioné Porque a pesar de esto, el equipo rojo también vendrá con todo en este encuentro Pues ahí tienen ventaja numéricamente en mujeres Donde la más baja de porcentaje es Viviana Michelle Y esto es porque Nona González, desde que ella regresó, ha tenido una muy buena participación Y ha generado muy buenos puntos en su persona Así salvándola de ese juego de la eliminación Y también salvándola así de la primera sentencia Porque si este equipo rojo el día de hoy llega a perder Estaría sentenciada Viviana Michelle por la efectividad que ha tenido muy baja en estos días Porque como saben bien, esta competidora Viviana empezó muy fuerte Pero al paso de los días ha bajado su efectividad Y de igual manera en el equipo azul también tenemos a dos participantes ahí que son las únicas Y ahorita la que está progresando mucho en la efectividad es Denise Novoa Porque Ana Parra también se encuentra en la posición baja Y es porque como sabemos bien, Ana Parra empezó muy fuerte Pero también a los pocos días ha bajado su efectividad Porque ahí se encuentran solamente estas dos mujeres azules compitiendo contra cuatro mujeres rojas Y le está cobrando factura en el cansancio Así que por lo tanto la tiene en esa posición baja Pero aún así mis amigos, en este duelo que tendremos en pocas horas de la sentencia Aquí un equipo saldrá victorioso Y este equipo tendrá la posibilidad de poder sentenciar a una de las mujeres en este encuentro Y aquí se nos menciona en los datos filtrados que circulan en las redes sociales Que muy posiblemente el día de hoy el equipo que va a salir victorioso es el equipo rojo Sí mis amigos, se dice que el equipo de famosos va a salir ganador en este encuentro Y va a sentenciar a Ana Parra para estar presente el día domingo Pero aquí mis amigos, no importa qué equipo gane Porque como saben bien, el día domingo va a ser una batalla mixta Esto quiere decir que una mujer roja y una mujer azul se enfrentarán en ese encuentro Donde finalmente la participante que abandonará este reality para siempre va a ser Ana Parra Porque ya se confirmó que ella va a ser la que saldrá próximamente Así que como te mencioné, vamos a ver quién será sentenciada Si será Ana Parra así como se dice o será Viviana Michelle Pero de todos modos como te mencioné, no importa mucho quién gane el encuentro Pero lo que sí importa en esta competencia es que los competidores hombres de los dos equipos Deben que jugar muy bien para evitar el próximo duelo que se aproxima Y así evitar el duelo de la eliminación de hombres Ahora bien amigos y amigas y gane ¿Ustedes piensan que el día de hoy Ana Parra será la primera sentenciada O creen que será Viviana Michelle? Coméntalo en los comentarios Eso es todo por mi parte Si te gustó el video, suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir, lo dejo Y activa la campanita de notificaciones Y activa la campanita de notificaciones Y activa la campanita de notificaciones ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.